Y en otras noticias, con la suscripción de convenios con 12 alcaldías, comenzó la ejecución del plan integral de Hidroituango. Los dineros los ejecutarán las alcaldías y se invertirán fundamentalmente en vías, debido a los atrasos de los municipios del área de influencia de la hidroeléctrica en conectividad. La primera parte de los convenios está entre 32 mil millones de pesos, del total de 200 mil millones que conforman el plan integral. Económicas, en Hora 13 Noticias. Yo tenía una platica aquí, ve. Ah, no, no, yo la metí, yo la metí en un CDT oro de Covinet. Con la firma se inicia el proceso de transformación de la zona de influencia de Hidroituango. Las vías son importantes porque muchos de esos territorios son territorios que estaban encerrados. Cuando entran las vías, se abre la puerta para que entren las oportunidades. Y eso es lo que está pasando acá. El ejemplo más sencillo es, a Hidroituango hoy se demora la mitad de lo que se demoraban hace seis meses. Y eso significa que las condiciones de vida de esa comunidad mejoran de manera sensible. Las mismas comunidades determinaron las prioridades y coincidieron en las vías terciarias. Vamos a intervenir el tema de vías terciarias, caminos de herradura. Para nuestra comunidad es muy importante esta intervención, sobre todo porque el 80% de nuestra población es rural. Entonces necesitamos tener unas buenas vías. El municipio de Hidroituca únicamente tiene una sola vía terciaria, 27 kilómetros hacia Tabacal. Todo el resto es camino de herradura. Y con esto le vamos a dar la posibilidad a nuestros campesinos de que se puedan trasladar de una manera más ágil. Según empresas públicas, el cronograma se está cumpliendo, incluyendo los compromisos con la comunidad. Los túneles de desviación del río Cauca, que es el hito primero más importante que tiene el proyecto, avanza muy bien. Y esperamos estar entonces desviando el río en enero o febrero del año 2014. La inversión la ejecutarán directamente los municipios y tendrá también un componente de presupuesto participativo en las veredas.